Lo habíamos anticipado, ya está con nosotros el doctor Pedro Pascutini, para hablarnos de la situación de los tabacaleros. Recordemos que la semana pasada ustedes han tenido una reunión y sigue la gestión por obtener los fondos de Nación. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Jorge, y a todos los televidentes, muy buenas tardes. Sí, es así. Tenemos dificultad en la transferencia de los recursos del fondo. Estas dificultades están porque no se aprueba el programa que le hemos mandado oportunamente, precisamente, a la Secretaría de Agricultura. Eso no permite la transferencia, los recursos siguen en Buenos Aires, las necesidades de los productores están acá. Entendemos que eso se debe corregir y, bueno, estamos en esa gestión para poderlo lograr. ¿Por qué esa demora? ¿Falta gestión desde la provincia? Creo que hay una demora injustificada desde el punto de vista administrativo que no tiene razón alguna. Y también vemos que hay una inacción por parte de lo que hace a todo lo que, precisamente, la cuestión administrativa de Buenos Aires y el Ministerio de la Producción de acá de Jujuy también. Bien, por eso nos vimos obligados a recurrir al Gobernador a pedirle que su participación e intervención en esto para que podamos tener ese programa aprobado lo más pronto posible, porque hoy el productor tabacalero no tiene asistencia crediticia, bancaria, la asistencia que pueden dar los acopios es muy limitada y paupérrima, y además también vemos que estos son los únicos ingresos con que puede contar el productor para iniciar su campaña, para poder resolver todos los pasivos que ya vienen con un atraso grosero producto de todos los costos de producción que hemos tenido. Entonces, estas son las cosas que hoy no están resueltas y debemos resolverlo lo más pronto posible. ¿A cuántos productores afecta esta situación? Esto le afecta a todos los productores, la Cámara es la institución que tiene a todos los productores precisamente que producen tabaco. Pero bueno, entendemos que esto se debe corregir, así no se puede estar, estamos obligados nosotros a defender los intereses de los productores y esto es lo que estamos buscando, porque aparte de ese programa que tiene que venir para los productores, también está el otro programa, que hace a la lucha anti granizo, que hace al pago de los granizados, están en las mismas circunstancias, las mismas objeciones que hay veces, no se entiende por qué a veces las plantean o cuáles son las razones en definitiva. Pero el hecho es que los programas no se aprueban, el hecho es que la plata sigue en Buenos Aires y los productores acá tienen todos los problemas. Entonces, todo lo que son los tiempos, tal vez administrativos, políticos, que lo queramos llamar, son muy diferentes a los tiempos agronómicos y la necesidad que tiene el productor de resolver, no solamente la cuestión productiva, sino también la cuestión social de su familia, todo lo que tiene a la vuelta que ver. Bien, pero por ahora ustedes están haciendo una gestión, de alguna manera diplomática, para que lleguen esos fondos. Se hablaba de que en un momento determinado iban a realizar otro tipo de medidas para impactar en la opinión pública. Jorge, lo nuestro es un proceso que debe ser respetuoso, ordenado y sobre todo disciplinado en esto. Nosotros tenemos un camino vertical que seguir, que es hacer las gestiones que nos corresponden como institución, como responsables de los intereses y los derechos de los productores. Y eso no es otra cosa que el camino de la Secretaría de Desarrollo Productivo nuestra, el Ministro de la Producción, y en última instancia el Gobernador como nos corresponde hacerlo. Más allá de las otras gestiones que debemos hacer en cuestiones administrativas, también en la Secretaría de Agricultura, y sobre todo en el programa de reconversión de áreas tabacaleras, que es donde se lleva adelante toda la tramitación para la salida en circuito de este programa. Nosotros esto es lo que hablamos con los productores, y es verdad que el productor está realmente con sumas necesidades económicas. Por eso es que vamos por paso, entendemos que el diálogo, el hecho de hablar, el hecho de consensuar, el hecho de poder hacernos entender que estas necesidades no queremos nada que nos regalen, simplemente que nos den lo que nos corresponde en tiempo y forma. Ese es el camino que vamos. Evidentemente después el productor es el que tiene la primera y última palabra como se sigue esto si no se resuelve. Pero hoy por hoy lo nuestro es esto, buscar con respeto que se resuelvan las cosas en tanto y en cuanto sea prudencial. Clarito, doctor. Ojalá que lleguen esos fondos. Muchas gracias por estar. No, lo agradecido soy yo y hasta otro momento, y a los televidentes también. Muchísimas gracias. La palabra del doctor Pedro Pascutini, presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy.